Los pasteles caseros sí que se ven bien. Oh, estos no son caseros. Los hacen en una fábrica. Una fábrica de bombas. Son bombas. Oh, qué lástima. Creí que eran pasteles y quería comprar uno. ¡Eh, espere! Solo bromeábamos con eso de las bombas, ¿sabe? Son 25 dólares. ¿Por favor? ¿De qué sabor es? De manzana. De manzana.